Congreso de El Salvador ratifica tratado sobre prohibición de armas nucleares El Congreso de El Salvador ratificó hoy el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares con lo que el país centroamericano se sumó a 122 países que han adoptado la normativa, informó el órgano de Estado. Con la medida se tendrá la certeza de que el país no se convertirá en un almacén de este tipo de armas bajo ninguna circunstancia, dijo durante la sesión del Congreso de este jueves el diputado de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, Edgar Escolán. El tratado sobre la prohibición de armas nucleares fue acordado el 7 de julio de 2017 por dos tercios de los 192 estados miembros de las Naciones Unidas que acordaron que podía ser ratificado a partir del 20 de septiembre de ese año. Entre las primeras naciones que ratificaron el tratado se encuentran Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, El Vaticano, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, F.